... Allá por el 2013, la Cámara de Diputados de Uruguay consiguió la media sanción para el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación. Su objetivo principal es impedir monopolios en el sector y de esta manera garantizar una pluralidad de voces y mantener la libertad de expresión. Es un proyecto que lo que más se preocupa es que el espacio audiovisual uruguayo no quede, es un país muy pequeño, no quede en manos de alguna concentración de capital importante de afuera. Le queremos complicar la vida al Grupo Clarín, a Globo, a Slim, a todos esos, a los magnates de la comunicación internacional. ¿Y qué opina la oposición sobre esta ley? Muy larga, muy reglamentarista, que la verdad que en algunos aspectos nos genera muchas dudas, en otros esperemos que el gobierno cumpla con un compromiso público de abrir la ley en el Parlamento. No venir con una mayoría propia, imponer una ley de medios, porque es muy sensible, porque estamos en daño de las elecciones y porque las experiencias anteriores no son buenas. Luego de tener que volver a pasar por diputados para reformular la ley, esta fue aprobada. Y así nació la ley número 19.307, Ley de Medios, Regulación de la Prestación de Servicios de Radio, Televisión y Otros Servicios de Comunicación Audiovisual. El proyecto cuenta con 202 artículos. Veamos los más importantes. Relacionado a la libertad de expresión, está el artículo 42. Los periodistas tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento. Para desconcentrar, tenemos el artículo 56. Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la ley, no podrán a su vez prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Y para el desarrollo de la industria de contenidos, está el artículo 13. El Estado debe promover el desarrollo de capacidades de las industrias nacionales de contenidos audiovisuales y aplicaciones, fomentando la identidad cultural del país, la producción nacional y su comercialización al exterior, impulsando la innovación, la investigación, la generación de empleo de calidad y la descentralización, valiéndose de los avances tecnológicos, el desarrollo de políticas públicas activas y un entorno regulatorio apropiado. Resumiendo, ¿qué fines establece la ley? El derecho a comunicar y a recibir información para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y opiniones de la ciudadanía. Difusión de valores como la identidad y la diversidad cultural. Apoyo a la educación a la integración social de grupos sociales vulnerables. Garantizar el derecho a acceder a diversidad de información y opiniones. Promoción de la producción audiovisual nacional. Promoción del conocimiento de las producciones culturales uruguayas, las artes, la ciencia, la historia y la cultura. Y la no discriminación. Y ahora, en pleno 2020, con un cambio de bandera política, el nuevo gobierno uruguayo impulsa una ley de medios que elimina límites a los monopolios. Podemos trazar infinitas comparaciones sobre la ley de medios argentina y la ley de medios uruguaya y cómo ambas fueron promulgadas por un gobierno popular y cómo ambas se han tirado abajo por un gobierno neoliberal.